Hola comunidad melomana, ¿cómo están? Yo soy Andrés y es hora de hablar del nuevo álbum de Nine Inch Nails titulado Bad Witch. Bad Witch es el tercer y último material, parte de esta trilogía que comenzó en 2016 con Not The Actual Events y continúa el año pasado con Add Violence. Aunque inicialmente fueron planeados como una trilogía de PES, este más tarde evolucionó a un álbum de larga duración, al menos esto acorde a Trent Reznor. Esto me parece más marketing que nada, después de todo son 6 canciones y 30 minutos. De cualquier manera, bueno, esto lo convierte en su noveno álbum de estudio y el sucesor de Hesitation Marks de 2013. Y bueno, este también es el primer álbum en incluir a Atticus Ross como parte oficial de la alineación de Nine Inch Nails. él, bueno, creo que a esta altura ya es como el mejor amigo de Trent Reznor. Y a pesar de que apenas es incluido como miembro oficial, Ross ha trabajado mano a mano con Trent Reznor desde With Teeth. También pues ha hecho varias bandas sonoras con él y también forma parte de su proyecto alterno How To Destroy Angels, que si no han escuchado su disco Welcome Oblivion, se los recomiendo mucho, es muy bueno. A estas alturas Trent Reznor ha hecho de todo. Ha ganado Kramis, ha ganado un Globo de Oro, hasta un Oscar, ha incursionado en videojuegos, en bandas sonoras de películas, de documentales, fundó su propia disquera, ha incursionado en la tecnología, ha buscado siempre por las formas más creativas e innovadoras de distribuir su música y hacer de esta pues un proceso incluyente para con sus seguidores. En fin, parecería que Reznor ya no tiene nada que probar a estas alturas. Después de todo su sonido ha pasado del metal industrial al rock alternativo, el synth-pop, ha hecho álbumes conceptuales como The Damned World Spiral, como The Fragile, como Year Zero y de un tiempo para acá el ambient y lo electrónico han tenido un mayor protagonismo y han dejado atrás ese elemento orgánico, esa instrumentación más rock de la banda. Esto ha sido un proceso pues bastante natural a partir de ya de un tiempo para acá, desde The Sleep, por ejemplo, podemos encontrarlo en temas como Corona Radiata o... Bueno, ese mismo año lanzó Ghosts 1 to 4, un álbum totalmente instrumental. Y por supuesto también encontramos esta transición en Hesitation Marks de 2013. Este último me admito que me tardé un rato en procesarlo, en digerirlo, como en tener su onda. Quizás es mi disco menos favorito de la banda, pero ahora sí creo que es decente. La línea lírica de Nine Inch Nails se caracteriza por un nihilismo, sentimientos autodestructivos, temas de abusos de sustancias, ira, pasando por un comentario político por ahí, por ejemplo, en Wake Teeth, en Year Zero, una crítica a la religión, y en general pues un pesimismo y como decepción ante la humanidad en general, y pues Bad Witch en esta ocasión no está exento de estos temas. Con seis temas y 30 minutos de oración es su disco más corto, y de estos seis temas dos son instrumentales, y el resto pues pasa, fluctúa entre una línea punk rockera, el dance por ahí, y bueno, este ambiente industrial, con letras sobre alguien que busca su lugar en el mundo sin encontrar respuestas, alguien que encuentra más que nada desolación, así como también una noción de que la humanidad es destructiva por naturaleza, es incapaz de cambiar, y no es esa especie salvadora y dominante en el planeta como creemos, sino todo lo contrario. Podemos encontrar una clara influencia que tuvo el disco Black Star, el último David Owen Vida, en Reznor, en el proceso creativo en Bad Witch, por ejemplo, en el instrumental Play The Goddamn Part, y en la más bailable y medio dance punk por ahí, God Break Down The Door. Esta influencia la encontramos, por ejemplo, en esos saxofones como disonantes y un tanto escalofriantes, en continuo creciendo y con unos ritmos muy frenéticos, Play The Goddamn Part también me remite un poco a la canción The National Anthem de Radiohead. El disco inicia con una muy agresiva, ruidosa y punk rockera Shed Mirror, la cual es una introducción similar a la que hace Branch's Bones en Not The Actual Event, y esta misma canción a la mitad hace un repentino cambio de ritmo a una especie de cántico marcial. Shed Mirror hace una apropiada transición a Head of Ourselves, donde pone en duda nuestra razón de ser. Canta que actualmente nos encontramos en el precipicio y nos describe como seres obsoletos, insignificantes, anticuados, irrelevantes y que celebran la ignorancia. En este mismo tema, Head of Ourselves aprovecha para poner en duda la existencia de Dios, y más adelante en God Break Down The Door. Parece que sabe que no recibirá ninguna respuesta de éste si es que existe. En el penúltimo lugar de esta lista de canciones tenemos I Am Not From This World, un instrumental que es liderado por un zumbante sintetizador que va llevando la canción, mientras sonidos por ahí medio escalofriantes, van entrando poco a poco. Es una canción que se disfruta mucho más con audífonos y de preferencia con los ojos cerrados, para que te dejes llevar por ella. Creo que sientes que estás como dentro de una nave espacial, o un entorno que como que genera claustrofobia, una especie de pesadilla de ciencia ficción. Y la última mitad de esta canción suena como una especie de marcha alienígena sobre la tierra, algo que bien podría ser una buena banda sonora para la guerra de los mundos o algo así. Y finalmente la canción que cierra el disco es A Burn Out, el momento más reminiscente a ese sonido del Hesitation Marks, donde encontramos un bajo infeccioso y suave, y con un beat bastante relajante. Reznor vocalmente hace su mejor imitación de Peter Murphy o algo así, no estoy seguro. Tengo la punta de la lengua a qué cantante se parece. Y bueno, su ambigua letra nos deja como con la intriga de si el narrador abraza la posibilidad de un cambio verdadero, o si está admitiendo que es su naturaleza ser autoestructivo. Bueno, Bad Witch es mi menos favorito de esta trilogía de EPs. Mi favorito creo que sería el primero, Not The Actual Events, aunque en general el mejor EP de Nine Inch Nails es de seguir haciendo Broken. Y bueno, en cuanto a álbumes de larga duración, de la misma manera este es mi menos favorito. No sé si, como en el caso de Hesitation Marks, me tomara tiempo a asimilarlo, pero por ahora es lo que pienso. Y creo que comparando estos dos, Hesitation Marks es el trabajo más sólido, superior. Y bueno, yo Bad Witch le siento una calificación de 6 de 10. Bueno, ¿qué te pareció este disco? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿Estás de acuerdo? Ponlo en los comentarios. Dale me gusta a este video si lo disfrutaste. Suscríbete al canal si no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido en materia musical. Sígueme en redes sociales. Y hasta la próxima.